Ya, Marichuy, Marichuy, tranquilízate. Tranquilízate. Pero me va a echar una ayudadita, ¿verdad? Es que el gancho ese está en mi contra. ¿Y pretendes que esté de tu parte después de que rompiste varios cristales de las ventanas de mi casa? Dice que Marichuy rompió varios cristales de su casa. Ah, sí fue. Los rompió a pedradas. ¿Por eso la detuvieron? No, por eso no. Yo no la acusé. Sí, lo detuvieron por otro delito. ¿Se acuerda que le dije que seguramente esta chiquilla volvería a caer en la delegación? Pues mire qué pronto ocurrió. Marichuy, ¿qué hiciste con la leche que te robaste? ¿La vendiste? No, no. ¿Y a dónde la llevaste? A los piso. ¿Y por qué? Porque todos los chapaquitos que viven ahí siempre tienen harta hambre. Y yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es pasar a María acostarse con el estómago pegado al espinazo. Marichuy, ¿y cómo... ¿cómo hiciste para llevar a los piso 12 litros de leche? Me metí todos en una bolsa de mandado. O sea, que casi no podía con ellos. El hambre de esos chapaquitos me dio fuerzas para poder. ¿Sabes que eso puede significar la cárcel para ti? Pues que me metan presa, me vale. No te arrepientes. No, no me arrepiento. Y mucho menos después de haber visto a todos esos escuenques cuando se tomaba la leche con tantas ganas. El corazon se me estrujaba de pena y de alegría al mismo tiempo. ¿Por qué no me iba a robar esos litros de leche, eh? Si los vecinos del barro se la traigan toditos unos días. Y los niños del hospicio un día no, y el otro tampoco, ¿eh? Y para que lo sepa, si yo tengo que volver a robar la leche para ellos, la robo, fíjese. ¿Cómo la voy a desear? ¿Qué onda tú? Ya estás libre, Marichuy. Pero no vas a regresar a la vecindad. Ahora tienes que venir conmigo. ¿Roy, Lloro, qué hacemos aquí? ¿Quién se supone que estás tocando? Eso no hay duda, Marichuy. Tampoco voy a quedarme aquí. Sí, Marichuy, vas a vivir en mi casa. ¿Me adoptaste como los niños de mi oficina? Más o menos. Me voy a encargarte de tu educación por ahora. Híjoles, me aprietas para caer, me caer. Te vas a sacrificar por defenderme para que no me enamorara, ¿verdad? Digamos que sí. Qué clave es, la neta. Voy a caer mucho loco, la loca. Si tú me ayudas a cambiar, te voy a poner en una alta. Te lo voy a crecer toda mi vida, ¿bien? No, pues... El amor vuelve a empezar Eres luz quien puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Buenas noches, señor. ¿Y vos? ¿Cómo estás, Marichuy? Pues es que si te cuento, lloras, Valvina. Valvina, hay que prepararle una recámara a la señorita. Va a dormir con nosotros aquí en la casa. ¿De las de servicio, señor? No, no, una recámara de huéspedes. Bueno, Marichuy, te doy con Valvina para que te enseñe dónde vas a dormir. Híjole, pues es que la maritita de verdad tiene un chorro de hambre. Mire, cuando iba a entrarle a la papa, pues que llevaban los azules a mi cantón y pues ya me llevaron con ellos. Y pues ya ahora las tripas hasta me encrujen. Valvina, por favor, llévala primero a la cocina y dale algo de cenar. Sí, señor. Y por favor, consíguele ropa de dormir que no trae nada consigo. Pues es que no, fijón, cuate. Mira, cuando hace mucho frío pues duermo hasta vestida así como estoy. Y cuando hace calor pues ya hace casi, casi como Diosito me trajo al mundo natural, Anita. Sí, pero... de todas maneras tienes que... que cambiar tus malos hábitos aquí en esta casa. ¿Sí? Está bueno, hombre. Pues ya arrojiste, León. Bueno, hasta mañana. Vámonos. Y pues bueno, que descanses y que sueñe con los angelitos, ¿eh? Y pues gracias por salvarme. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasa? ¿Juntó? ¿Juntó? Ay, se me figuraba que estaba soñando, hombre. Es que la sobrina era un poquito gorda, ¿no? Ay, mi amor, ¿por qué necesita que la cuiden? Ay, entonces es una niña. No, no, no es una niña pero es como si lo fuera. ¿No tiene casa ni familia? Ay, mi amor, ya eso es una historia larga de contar. El caso es que va a estar aquí con nosotros por un buen tiempo. ¡Juan Miguel! ¿Quieres decirme qué hace esa malviviente en esta casa? Acabo de encontrarme en la rive, en el pasillo, en unas fachas espantosas. Y lo peor es que dice que va a vivir aquí. ¿Pero qué broma es esta? No, no, fíjese que no es ninguna broma, Anelia. Es la realidad. ¿Pero qué dice? Es una joven con problemas y me comprometí a hacerme cargo de ella. ¿Comprende usted? No, 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 no comprendo nada. Bajo ningún pretexto se puede quedar esa golfe en esta casa. Mire, Anelia. No, no la quiero aquí ni un minuto más. Tiene que ordenarle ahora mismo a esa pérdida. ¡Que se vaya de inmediato! A ver, vamos a tratar los asuntos por orden. Primero quería agradecerle por haber quitado las cosas de Viviana de la recámara. No, 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 no me cambie el tema. No es eso lo que importa ahora. Ok, entonces le voy a explicar y espero un día que me comprenda. ¿Ahora? ¿Ahora me va usted a dar explicaciones? ¿No contó conmigo para traer esa corriente a esta casa? El problema con esa joven se presentó anoche muy tarde, por eso esperaba decirse solo esta mañana. Sí, la decisión ya estaba tomada. No considera a esa jovencita como a una mujer. Es solamente un caso que hay que tener. Pues vaya caso, ¿una granuja de la calle atrevida y mal hablada? y para colmo ladrona. Amelia, por favor. ¿Pero qué ejemplo es este para la niña? ¿No se da cuenta el daño que puede hacer la mallita tener cerca a una gente tan corriente como esa? Voy a tenderle la mano a quien lo necesite. Usted que va con frecuencia a la iglesia debería de saber que... No, no, no me diga por favor que la trajo para hacer una obra de caridad. La traje para salvarle de un cruel destino. ¿Y no pensó usted en su hija? Pues, ¿qué clase de padre es usted? Mi amor, ven. Ven. Ven con papi. ¿Por qué no vas con Marvina para la puerta de la casa que ya tu camión de la escuela debe estar por llegar? Sí, papi. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y mi besito? Te quiero mucho. Yo también. Cuídate y pórtate bien. Bueno. Buenos días, San Román. ¿Cómo está, juez Velarde? Eso le pregunto yo a usted. ¿Cómo le va con esa muchachita en su casa? Bueno, desde la noche que se acostó no la he vuelto a ver lo que significa que no se ha portado mal. Pero sí estoy teniendo problemas. Se lo advertí. No, no es con ella sino con la familia. Hay quien no acepta que vive en mi casa. ¿Qué le parece si nos vemos esta tarde y nos tomamos un café para platicar? Quiero darle una sorpresa familiar. Encantado, señor juez. Dígame a qué hora quiere que nos veamos y en dónde. ¿Sí? Se me quitó el hambre por lo que me chismó la valvina de San Pecaray. Hola a tú. Buenos días. Seguro que la vieja cuchufleta ya te fue con el chisme, ¿verdad? Te lo juro, curalo, pues que yo no le hice naranjas. Me la tropecé ahí arriba y pues la que empezó a decir majaderías fue ella. No me traga. Se enojó mucho y pues se enojó porque le dije que voy a vivir en este cantor. Ya, ya, eso lo sé, Marichuvi. Ya lo sé. ¿Qué onda, Carmen? ¿Me vas a decir que me ponte de colores? Que me dicen mamá que siempre no. ¿Me vas a decir que me voy a otra vez por donde vine? Tú tranquila, Marichuvi. Tranquila que aquí te vas a quedar. Pero por favor, procura no encontrarte con esa señora y sobre todo mientras yo no esté en la casa. ¿Sí? Pues por mí yo no me la quisiera encontrar. Me voy a aportar que te viene de ahorita. Te lo juro que no te vas a arrepentir de haberme traído. Te voy a ayudar a limpiar, a hacer mandados, a hacer todo lo que tú me pidas. No, 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 no. Nada de eso, nada de eso. Aquí no vas a ser como una empleada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como otro miembro de la familia. ¿De la familia? Sí. ¿Tú vas a ser de la familia? Ya. Qué increíble. Es que yo siempre sueño con tener una familia. ¿Qué? 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 Pase, por favor. El juez Velarde lo espera en el salón. Con permiso, gracias. Qué puntual, Juan Miguel. Es mi costumbre, juez. ¿Quiere que nos vayamos al jardín a platicar o nos quedamos aquí? Como usted diga, está bien. Entonces, aquí. Martirio, por favor, que nos sirvan café. Sí, don Patricio. Ah, precisamente, aquí viene la sorpresa familiar de que le hablé. Doctor San Román, le presento a mi hija, Estefanía. Hija, es el doctor Juan Miguel San Román. Encantada. Mucho gusto. Bueno, está bueno, hombre, ya te voy a soltar, hombre, ándale, a ver. ¿Quieres ir al agua? Al agua, patito, ¿qué? No, 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 no. ¿Qué pasa, hombre? No, no, no. Ay, qué húbale. Qué hundio. ¿Qué dices, eh? ¿Tú quién eres o qué? Salúdame. ¿Qué húbale? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué? ¿Tú eres la hijita del cura loco? ¿Qué diga? ¿Del doctorcito San Román? Sí, ¿pero es Marichuy? Simón. Qué nombre tan chistoso. ¿Quién te lo puso? ¿Tu mamá o tu papá? Así es. Estefanía. Sí, papi. Avísale a tu mamá que ya llegó Juan Miguel San Román. Sí, enseguida. Con permiso. Ok. ¿Qué le pareció a mi hija? Muy bonita. Pero pensé que me había dicho que no tenía hijos. Efectivamente, se lo dije. Pero por fortuna estaba equivocado. Lo confundí más todavía. La verdad, sí. Es una larga y conmovedora historia. Y se la voy a contar. ¿No me vas a decir quién te puso tu nombre? Pues, se debe haber sido un padrecito que no. A mí también un padrecito me puso María Antonieta. Porque los padrecitos son los que bautizan. Mi mamá me escogió el nombre, pero a mi papá no le gustaba. Y por eso me dicen Maggi. Ah, pues está chido. ¿Y a ti quién te escogió el nombre? ¿Tu mamá o tu papá? ¿Tu mamá? Pues, lo que pasa es que yo no tengo ni papá ni mamá. ¿Están en el cielo? Mi mamá también se fue al cielo y mi abuelita Mariano también. Pero sí conociste a tus papás, ¿no? No, nunca. Qué raro. Oye, ¿y tú vas a trabajar aquí en la casa? No, pues es que tu papá dice que voy a ser como de la familia. ¿Cómo la ves? ¿Qué pasa? Mi abuela es un negrito. No, no, quita. ¿Ah, no? Ya, Ale. Pues, ¿qué crees? Que yo aquí me quedo aunque no quiera esa vieja cuchufleta. ¡Mallita! Es la historia. Oh, realmente fantástica. Yo no sabía absolutamente nada. Cecilia me lo ocultó por temor a que yo la volviera a abandonar. Si no es por esa amiga que se presentó aquí, quién sabe cuándo me hubiera enterado de la verdad y cuándo hubiéramos recuperado a nuestra hija. Pues, ya me imagino lo contento que se encuentra. Sí, los dos lo estamos. La verdad, siempre nos hizo falta una hija. Además, es muy bella. Bueno, su esposa también lo es. Como también lo era la suya. Efectivamente.